Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo gameplay de mi canal. Esta vez estamos ante un juego llamado Rule of Roses. Un juego un poquito desconocido del catálogo de Playstation 2, aunque con los años se ha hecho un poquitín famoso, debido sobre todo al que ha alcanzado un precio elevado en la segunda mano, como prácticamente todo. Es un juego desarrollado por una empresa prácticamente desconocida llamada Punchline, que creo que solo tiene otro juego más que seguro que no conocéis, porque yo tampoco, y que recuerda a otro que jugamos hace poco en el canal, llamado Hunting Ground, que si no habéis visto ese gameplay ya estáis corriendo para verlo, es uno de mis mejores gameplays. Y por último, antes de empezar ya con este gameplay, me gustaría que mis suscriptores vieran el mensaje que voy a dejar para ello al final del vídeo, que creo que merecen una pequeña explicación. Y eso lo tenéis al final, ¿de acuerdo? Empezamos con Rule of Roses. Awww. 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 Mi nombre es Jennifer. ¿Qué pasa después? Mi princesa, o la princesita. ¿Dónde vas? Con la puerta de narices. Gracias por nada. Adiós. Maldita sea. Por cierto, Jennifer de niña le queda ya poquito. Está prácticamente hecha una mujer. Marzo de 1930. La pequeña princesita, la princesita. ¡Guau! Lo he logrado, señores. Técnicamente, lo he logrado. Vamos a leer esto. Érase una vez una preciosa niña. Su amiga, la princesa la Rosa Roja, estaba siempre a su lado. Un día, su papá y su mamá murieron repentinamente. Y la princesa también desapareció. Así que la niña se quedó totalmente sola. Entonces, la pobre niña fue enviada a una casa extraña. El resto de las páginas están en blanco. Parece ser que vamos a tener que escribir nosotros el resto de esta historia. He conseguido... De repente, la niña se quedó totalmente sola. ¡Ay, Dios mío! Y así comienza la historia. Un cuento misterioso, horrible e increíble. Sin embargo, la joven Jennifer... No tenía otra opción más que rendirse ante el inquietante aprieto. ¡Oh, qué chica más desafortunada! Con elegirme si me equivoco. Pero he visto varios gameplays. No enteros, sino para hacerme una idea de cómo era el juego. Y no he visto nada como esto en calidad de imagen. Creo que lo he bordado. He tenido que parchear el juego de distintas maneras. No sabría ni hacer un tutorial, pero... Gráficamente he conseguido. Yo creo que se vea como... Me encanta, me encanta. Ha dado muchísimo trabajo este juego para parchearlo, de verdad. Muchísimo trabajo, pero se ve flama. No sé cómo se verá en YouTube. Ya sabéis que los vídeos pierden calidad cada vez que lo conviertes de un sistema a otro. Primero cuando lo renderizo y luego cuando lo exporto a YouTube siempre pierdo un poquito. Pero de verdad que se ve, francamente, estoy flipando. Lo estoy jugando en 5K, con eso lo digo todo. Mientras la chica se acercaba la señal, oyó un ladrido. Le resultó extrañamente familiar y sintió ganas de acercarse. Vamos a ver ese ladrido familiar. Va a haber siempre pequeños bugs y fallos gráficos, porque es una emulación. Pero en general yo creo que se consigue... Se ve mucho mejor que en PlayStation 2. Por cierto, casi se me olvida. La intro la he sacado del juego y la he subido aparte. En primer lugar porque quería transformarla a 4K. Escalarla usando inteligencia artificial. No está cerrada. Vamos a abrir la puerta. Me han engañado. Aquí no hay ningún perrito. Maldito sea. Siempre jugando con mis sueños. Vale, está el collar. El perro no puede andar lejos. Hay un papelito atado al collar del perro. Es un papelito en el que pone tarjeta de embarque. Y tiene una imagen de un pez. En el collar del perro pone Brown. Nuestro perro se va a llamar Hewie. Eso lo garantizo. ¡Ey! Se están riendo de mí. Hay huellas. No parece que haya nada más. Vamos a volver al camino principal. ¡Ey! El niño. ¿Que va a ir siguiéndome para leírse de mí? Posiblemente. Vale, una cosita que se me ha olvidado. Los más observadores habréis dado cuenta de que he subido dos vídeos. En uno he separado la intro, que he usado inteligencia artificial. La que me falta a mí la he conseguido artificialmente. Para escalar la intro en 4K nativos con una mejora de calidad. Regular. Y la he separado porque esa intro, no sé por qué la canción tiene derechos de autor. Y me desmonitizaba el vídeo. Pero yo creo que ha merecido la pena. Os dejaré el enlace arriba para que podáis verla. Vale, esto no me lo esperaba. Por alguna razón este lugar le resulta familiar a la chica desafortunada. No creo... No sé si será un problema con la ROM que he bajado de internet. O pasaba en el juego original. Lo consultaré a ver. ¡Hostias! ¡Ey! ¡Déjalo, déjalo! ¡Ya está muerto! Siempre me da mal el oyo cuando veo a niños tan pequeños ejercer violencia. Unos niños con bolsa en la cabeza están golpeando algo con un palo. Hijos de... La chica desafortunada sintió... La puerta. Luego le echaré un vistazo a ver si... No sé, cansa tío, pobre... Bolsa. Vale, hay algo escrito en la pared que yo creo que pone Jardín de las Rosas. Sí, de repente parece que sé traducir alemán. Vea, y ahí sigue... Dándole a la mandanga. No creo que tenga muchos más diálogos, pero voy a estar atento. Porque podría ser un fail en toda regla. ¿Puede correr más esta señorita? No. ¿Eso era la cabeza de un niño? Me están observando. Me están observando. Qué macabro. Me recuerda a la película esta de... No me acuerdo del título, ahora luego lo buscaré o luego pegaré el nombre de la película. Creo que puede ser Damenabar, pero no me hagas caso. No se permite la entrada sin pase. Ah, pero yo tengo mi pase del pescado. Vale, aquí me enseñan a usar los objetos. Tarjeta de embarque. Correctísimo. Usar. Dale caña a esa tarjeta de embarque. Súbete los pantalones, anda. ¡Ay, malditos mocosos! Me imaginaba que iba a estar cerrada, pero bueno. Vale. Leyenda del perro callejero. El perro callejero secuestra a los niños. Vale, tenemos una artista. Una gran incineradora. Para quemar secretos, pruebas y cuerpos. Y parece que no hay nada para izquierda. Close it. Vamos a volver por donde hemos venido. Me estoy dando cuenta, eso sí, de que hay muchísimos tiempos de carga. Yo me imagino que eliminaré los que se puedan para que vosotros no tengáis que ver los cortes. Pero bueno, ya veremos. Leyenda del perro callejero. El perro callejero nos da caramelos. Uy. Ese perro callejero no me da buena espina. Hay jaulas vacías apiladas. Aquí había animales. En mi mirada de hielo, me ha dicho que en la vida yo era un perro callejero. Vale, tras este momento incómodo. Vale, el niño tiene que haber tirado por aquí. Vale, el saco está dejando un líquido rojo en el suelo. Están poniendo todo pringando, niños. No saben jugar sin manchar, tío. Vale, para la derecha hay una planta que seguramente es un obstáculo insuperable. Vamos a entrar a casa. ¿Hay una nota? Sí. Entrada por aquí. Jamás lo hubiera deducido esa ayuda. Gracias, niños. A lo mejor no son tan malos. Uy. Una vieja mansión y el sonido de un celemín. Que podría salir mal. Ay, Dios mío. Sí. Los niños son malos, evidentemente. Vale, vamos a examinar en primer lugar la foto de Curro Jiménez. Hay un gran retrato en la pared. Gracias, Jennifer. Joder, cuánta información. Los paraguas de los niños pequeños están alineados en el paraguero. Uf, va a ser ultra mega descriptivo y la mitad de las cosas no va a servir para nada. Ya lo digo yo. La chica desafortunada sentía la frialdad de muchas miradas. Vale. Pero estaba totalmente sola. Bueno, estoy yo y está medio YouTube viéndote, Jennifer. No me hagas quedar mal. Voy a subir en pos del niño antes de... Hay un reloj sin manecillas en la pared. ¿Puede ser una metáfora sobre que el tiempo se ha detenido en este lugar? Podría serlo o podría no serlo. Cuando pilla a ese niño. Vale. El baño. Se han colocado cestas de ropa sucia en las estanterías. Son cestas a secas. No sé por qué son esas cestas especiales para ropa sucia, Jennifer. Servicio en segundo piso. Uy, hemos entrado en el de chicos. ¿Cómo son los niños, eh? No cuidan nada. ¿Será posible, tío, cómo tienen esto de mierda? Vale. No sé qué esperaba encontrar ahí, la verdad. Bueno. Este sería el más sucio, me imagino. Por eso no han puesto el primer plano. Ups. Vale. Voy a ver si consigo ver... Vale. El niño te he caberentado por esta puerta, por descarte simple. Sala mugrienta. Vale. Vamos a acercarnos a este pequeño engendro. Hay una muñeca asquerosa atada a la columna. Vale. Jennifer es bastante precisa con las descripciones cuando quieras. Vale. Vale. La muñeca ha cometido un acto de suicidio. Mierda. No voy a decir esas palabras. Si algo que emplee el hombre no monetiza los vídeos. Hay un cubo de basura bien cerrado con una cuerda. Poder. Para tomar el cubo de basura. Y esto es... Jennifer ha encontrado una foto vieja. Es una foto del grupo descolorida, sacada delante de la mansión. Vale. Se ve a Cruz Jiménez, al niño que seca los pantalones. Y... A otra mujer mayor a izquierda del todo. Estaba buscando a ver si se podía ver a Jennifer. Aunque fuera de más niña. Pues... El niño no estaba. Nos ha toreado de una manera mágica. Este sabe a más que ahora está escolorada. Vale. Yo creo que ha atravesado esta puerta. No veas con los niños, eh. No veas con los niños. ¿Te puedes creer cómo lo tienen todo? Esto lo vas a fregar tú con la lengua, nene. No, no. No. Jennifer, hija. Tú corres más que él si te apuras. No corre. Es mentira. Vaya. Vaya que me está dando el nene. Vale. Ha venido por aquí. Casi lo tenía. Si es que no corre. Vale. Vale de tú. Ahora, no sé si se ha tirado por aquí o por la otra puerta. Sí, hay una nota. Ahora te pillaré con Alea la nota. Vale, no me ha dado tiempo a leer eso. ¡Un mapa! Uf, perfecto. Pues no he contado las plantas, pero yo creo que vamos por el ático sea la tercera planta. Bisturí, pinzas dentales, guantes, tijeras. Está todo lleno de sangre. Bueno. Vale. Le dé donde le dé. Siempre lee lo mismo. ¿Habrá tirado por aquí? Vale, parece la puerta una especie de celda. ¡Joder! Te encontré, maldito mocoso. Aún me ha encontrado él a mí. Vale, voy a esperar antes de acercarme a la zona cero. ¿Qué pasa contigo, mandeldito montón de estiércol? Cuando la chica desafortunada se acercó al chico, este dijo... Madre mía, mira que eres pesada para variar. Venga, léeme el resto de la historia. Ya sabes, el libro que te di. ¿Ahora te vas a poner a pedirme historias, asqueroso? Toma, lee esto. Es el libro que te di. Vale, creo que tengo que coger el libro y leerle la historia y luego meterle un par de ojos y leer la historia. Vale. ¿Habrá cambiado algo? Vale, han aparecido un par de ojos nuevas. Entonces la pobre niña fue enviada a una casa extraña. En su nuevo hogar, el club de aristócratas se elegía por la ley de Alrosa. Pero a niña se sentía muy sola. Vale. ¿Contento? Ahora empezaremos el funeral. Suena prometedor, no te voy a engañar. Queridos amigos, reúnanse alrededor en este momento. Polvo eres, en polvo te convertirás. ¿Vale? Venga, Jennifer, el funeral está a punto de empezar. Es el funeral de tu querido amigo. Yo no tengo amigos, imbécil. Pues ha desaparecido como lágrimas en la lluvia. Antes de que se diera cuenta, el chico se había ido. Y la chica se quedó confundida. Jennifer es un poquito corta. No lo digo en el mal sentido de corta de estatura. Digo corta de inteligencia. Desaparecen los niños delante de su vida pobre y no se enteran. Aunque yo tampoco he visto nada, eso no me dejamos lugar. Vamos, en pos de... ¿Escucha un ladrido? Escucha un ladrido. Vale, la puerta está abierta. Eso es bueno. Vale, esto he escuchado ladridos. ¿No habrán enterrado al perro, a Hewie? Maldito senano, hijo de lagra. No se le ocurre nada bueno a estos niños, eh. Esto hay que atarlo en corto. Poder, qué susto. Eeeh... Imbéciles. Yo creo que puede tener algún tipo de mensaje contra el bullying, ¿no? Es la sensación que me da. Ya sigo escuchando al perro. Vale, si lo han enterrado tiene que estar en el piso abajo. Vamos al patio. A tu interior. Cuando la chica salió al jardín encontró una pala delante de una tumba. Vale, por lo menos son trabajadores, algo de algo. La chica desafortunada notó que algo muy querido para ella estaba enterrado aquí. Empezó a acabar con furia, como si estuviera poseída. Dale ahí. Vamos a salvar a Hewie, cueste o que cueste. Apenas se ha asfixiado, todavía se podría salvar. ¿Y esa mano? Vale, hemos tocado duro. Vamos, si ya casi lo tiene, ¿no? El momento de perder las fuerzas. El saco. No, no. Y esa rapa. Yo te voy a enseñar lo que es el asco, pequeña, asquerosa. Me acaba de mojar. Me han confundido con una planta. Es tan elegante. Vale, esto es muy extraño. Una campana. Lodos locos. ¿Pero te ha pasado ahora? Tiene hija. Tiene hija. Suelta la mano y empieza a dar hostias ahí con signoras mañana. Son muchos, pero son niños. Les saca medio cuerpo a cada uno. ¿Me han levantado entre todos? Joder con los niños. Vale, este parece un trabajo propio de Uma Thurman. No, no. Abril de 1930. El desafortunado. El campo de tréboles desafortunado. yo no estaba en un ataúd como cambia el cuento venga es pabila pabila que viene el lobo y jennifer estoy a donde cojones estoy reconozco que esto sí que no me lo esperaba cuando la chica despertó se encontraba en una sala extraña porque me cuentan lo que estoy viendo con mis propios ojos de tener era una sala solitaria fría y maloliente aquí han estado los niños en ese caso cosas son niños que seguro que vuelen fatal buenos días hija de pues no puedo elegir o elegir ha que reírme o por elegir name que es nine vale ha creo que será así men creo que no sí y hablemos más que gracias a lo del alemán yo sé que te voy a castigar a ti el hígado no ni pizca no tengo ningún agotado arrepentimiento no name a tocar el ¿Por qué no me exatas si me cuentas todo eso al oído? Los que cava y los que tienen un arma. Me parecía que era la voz de una niña y resulta que no. Se está poseído, tío. Por el espíritu de Carmen de Mairena. Ese niño no va a acabar bien. Joder, qué ubricomanía. ¡Ah, no! ¡Es para liberarme! Vareteamos un aliado en medio de este infierno. Y es creativo. Y entonces... La cuerda se cortó. ¡Zash, zash! Lanzar rayos. Y la chica se unió al club de aristócratas. Enhorabuena. Enhorabuena. ¡Name! Bueno, yo creo que es un momento excepcionalmente bueno para dejar este primer gameplay de Rule of Roses aquí. ¡Ay, Dios mío! Bien, antes de dar por finalizado este vídeo, me gustaría mandar un mensaje a todos mis seguidores. Me habéis preguntado muchísimo en los comentarios que por qué no subo vídeo. Que qué pasa, que si estoy bien. Y cada vez que leo uno de esos comentarios se me rompe el alma. Me da muchísima cosa. Sabéis que últimamente me he abierto el canal de Twitch. Que estoy haciendo directos todas las noches. Me está quitando muchísimo tiempo. Pero lo hago por gusto. Es decir, estoy disfrutando muchísimo los directos. No estoy subiendo esos directos a YouTube porque sinceramente el directo mola hacerlo. Y mola verlo en directo. Como gameplay me parecen pobres. No me parecen que esté a la altura de otro gameplay mío. Porque estoy menos gracioso. Estoy menos centrado en el juego. Estoy más centrado en los comentarios. Son dos tipos de contenidos diferentes. Un gameplay me gusta hacerlo de una forma y un directo me gusta hacerlo de otra. Voy a poner más. Pila, voy a volver a reflotar el canal de YouTube. Voy a volver a hacer vídeo. Y voy a dejar de dar vergüenza. Sin publicar y sintiéndome mal cada vez que leo vuestros mensajes. Guardamos, salimos y nos vemos en el siguiente.